¡Feliz cumpleaños! Yo he sido homenajeada porque 30 años vivimos acá, mi marido se jubiló de 30 años, yo me jubilé de 30 años, por lo tanto que esto me tira mucho, aunque él no esté, con más razón por supuesto, porque hemos dejado raíces, hemos dejado amigos, es como esta familia, es como si fuera realmente mi familia. Yo llegué a la zona hace, tenía 14 años para 15, hicimos patria realmente, yo hacía de enfermera, hacía de todo un poco. En este momento tenemos alrededor de 240, 250 habitantes, yo creo que sin la escuela no sería nada el lugar, porque fíjate que mucha gente que hay en la zona rural, en algún momento se vino a traer a sus chicos a la escuela y de ahí que se ha formado este pueblo. Soy ex alumno de la escuela, yo terminé en el año 75, en el séptimo grado. Buenos recuerdos, ¿no? Muy buenos recuerdos, muy buenos recuerdos y hoy estoy emocionado porque he visto a alguno de mis ex compañeras, así que muy contento. 80 años, qué maravilloso, ¿no? 80 años, 20 años de nivel inicial, los 60 años de la llegada del primer docente, José Sabino Rojas, y el edificio también va a cumplir 50 años desde su construcción. Así que realmente agradecidísima con los jóvenes, con los padres que han podido, los porteros también, que han podido ayudar y colaborar para que esto se ornamente, para que esto salga todo bien, la torta, el almuerzo, todo, todo. Si no hubiese sido por ello, esto no sería realidad. Así que realmente festejando estos 80 años que para nosotros es un orgullo tenerlo al señor gobernador Alberto Guaretiné y todas las autoridades, la supervisora de nivel inicial, el equipo del ETAP, a todos, 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 realmente maravillosos. Si hay un primer reconocimiento que tenemos que hacer es a todos los que de una u otra manera permitieron de que la escuela hoy cumpla 80 años. ¿Por qué? Porque la escuela no es un nombre únicamente y la escuela no es un edificio únicamente. La escuela es lo que es porque hubo docentes, porque hubo personal, porque hubo porteros y cocineros, porque hubo niñas y niños y porque hubo mamás y papás. Entonces, lo primero que tenemos que homenajear, reconocer y agradecer es a todos aquellos, a todos aquellos que en estos 80 años vieron todo lo que tenían para que la escuela hoy de Cerro Policía esté donde esté. Y había que vivir y había que educar y había que estar en aquellos años, en aquellos momentos. Y de esto se trata la querida provincia de Río Negro, de que no importa dónde vivamos, no importa cuántos somos, no importa en qué zona de la provincia estamos, sino que la educación pública rionegrina tiene que ser la misma para todos. Para los de las grandes ciudades, para las pequeñas ciudades y para todos. Gracias. 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 Gracias.